Música Yo voy para servir, para eso, para ser un servidor de la fe de ustedes. Porque para eso me hice cura, para servir, porque sentí esa vocación, para servir a la fe de ustedes, para servir a la fe del pueblo. Pero esa fe tiene que crecer y salir hacia afuera y meterse en la vida de todos los días, una fe pública. Y la fe, que hay una crisis de fe en el mundo, es verdad. Pero también es verdad que hay una gran bendición y un deseo, y lo expresaron ustedes, de que la fe salga hacia afuera, que la fe sea misionera. Que la fe no sea enfrascada, como en una lata de conserva. Nuestra fe no es una fe de museo. Y la iglesia un museo. Nuestra fe es una fe que nace del contacto, del diálogo con Jesucristo, nuestro Salvador, con el Señor. Bueno, esa fe tiene que salir a la calle, tiene que salir a los lugares de trabajo, tiene que salir en el entendimiento con los demás. Esa fe tiene que expresarse en el diálogo, en la comprensión, en el perdón, en la artesanía cotidiana de combatir por la paz. La fe tiene que ser callejera, al templo a rezar, pero después salir. Nuestra fe nos tiene que empujar a salir. Y no quedarnos encerrados con nuestro Jesús, y no dejarlo salir. Porque Jesús sale con nosotros. Si nosotros no salimos, no sale. Renovar la fe. Renovar la fe quiere decir hacerla salidora. Hacerla callejera. Regresar la fe. A la hora de presentar a la noche. Amén.